¿Qué rico presentar a una linda que se llama Linda? Ay, gracias. Me imagino que tu mami cuando naciste dijo, ay, qué linda mi nena, le voy a poner linda. Y hoy en día eres una linda cantante que presentamos hoy a través de OVM Radio. ¿Cómo te va, Linda? Bienvenida. Gracias, gracias. Me va muy bien, gracias a Dios. Usted dice que es linda cuando mis papás me vieron. Y sí, ellos quisieron nombrarme linda, pero en la escuela cuando los chicos me alaban el cabello y me decían, tú no eres linda, ¿por qué te llamas linda si eres fea? Ay, 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 el bullying de toda la vida. Y lo superaste bien. Bueno, tuve un poquito de baja estima por un tiempo, sí. De tu situación, claro que sí. Porque pues pensaba que no era linda. Pero ahí, qué increíble que uno pueda pensar que de un nombre lindo alguien quiere aprovecharse para burlarse o algo y eres linda, además que lo eres. Pues porque desde temprana edad vemos que el enemigo trata de robarse lo que papá Dios ya ha dicho. Esa semilla que mis padres pusieron en mí, ¿no? Quizás no considero que sea la mujer más bella del mundo, ya que usted trajo este tema, pero sí, la palabra dice que fuimos creados a su semejanza, que somos su más precioso tesoro. Claro que sí. Y entonces, ¿debo considerarme linda? Linda, tú vienes desde Orlando y estás entregándonos tu producción y me encantó la forma en que lo hiciste. Miren qué hermoso este brazalete que viene con una... Un pendrive. Un pendrive, un USB, para encontrar allí tu música, tu tesoro, lo que Dios te ha entregado. Cuéntame cómo te está yendo en Expolite y lo que traes acá. Me está yendo muy bien, me encanta venir a Expolite porque aquí veo gente que he conocido a través de los años y quizás no los puedo ver de acuerdo a la distancia. Y los veo aquí, no solo eso, sino que ahora estamos celebrando juntos la victoria porque ya luego del 2012 fue la primera vez que vine, en el 2013 fui diagnosticada con cáncer agresivo y todos los medios se enteraron, comenzaron a orar por mí y entonces ahora pueden ver el resultado de esas oraciones. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Que tuviste que pasar por esa situación. ¿Qué te enseñó el Señor o qué te quedó como moraleja? Te lo dice una persona que también estuvo al borde de la muerte. Me enseñó que no solamente Él es mi salvador y mi sanador, Él es mi mejor amigo. Él estuvo ahí en todo momento. Él me cargó, Él me protegió, Él me dio ese sentimiento que me completó, porque uno de los procesos que yo padecí fue la quimioterapia y la radiación que ocasionaron que se me cayera el cabello. Y cuando se me cayó el cabello, ahí yo me tiré al suelo a llorar y le dije, Señor, me quitaste los órganos reproductivos, la habilidad de tener niños y ahora te llevas mi cabello. ¡Guau! Y cinco minutos luego, Él me abrazó, sentí ese amor tan profundo que me completó y entonces ya no me sentía incompleta, porque yo decía, ¿cómo yo voy a hacer a mi esposo feliz sin poderle dar hijos? Pero no, me sentí completa, Él se siente completo, estamos felices porque sabemos que Dios es quien conoce nuestro futuro, Él sabe nuestro próximo segundo, nosotros estamos ajenos. Y si Él permitió, porque yo siempre me gusta hacer la pausa, que Él no me dio el cáncer, Él no es un Dios que da enfermedades, Él es sanador, pero si Él lo vio en su soberanía y me dio un propósito, me dio un plan con el cual estoy ahora disfrutando, compartiendo con tanta gente, no solamente la música, sino también un segmento que me dio, segmento del consejo. Me siento bien, me siento satisfecha, me siento completa en Él, porque siento que estoy ejerciendo para lo que fui creada. Y qué impresionante que el Señor utiliza esas debilidades, eso que para la gente son fracasos en grandes bendiciones y ahora tú puedes ayudar, por supuesto, a otras personas. Esta música que está aquí, habla de tu testimonio, habla de tu vida, ¿qué tipo de música cantas? Tengo vivencia, sí, por supuesto, la música, el género, hay balada, hay pop rock, y hay también una que es Son Caribe, tropical, pero sí, tienen vivencia, una de ellas es mi amigo, mi amigo tiene escenas en el videoclip, tiene escenas del proceso, de lo que pasé. Y entonces ahí fue donde yo conocí al Señor como mi mejor amigo, porque dice, simplemente mi amor, aquí en mi soledad, nada más, nada menos, mi amigo de verdad. Porque Él estuvo ahí como un amigo. Como un amigo, en esos momentos que uno se siente tan vulnerable, en esos momentos que se siente uno tan solo, cuando toda la visita se va del hospital y uno queda allí, como se llama uno de mis libros, a solas con Dios. Y saber que de todo esto, pues nacen estas canciones y que hoy puedes alimentar, alegrar el corazón a la gente, a otras mujeres como tú, llevándoles esperanza. Ese mensaje que quieres dejarle a la gente de OVM Radio, ¿cuál sería? Esperanza. No pierda la esperanza. Pasamos por pruebas, por tormentas. Hay personas que pasan por la pérdida de un hijo, o un divorcio, enfermedad. Dios no está sola, no está solo. Si usted ha recibido a Cristo como su salvador en su vida, Él promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Y hay un regalo de fuerza, hay un regalo de fe, que es específico para esos momentos de dolor y de tristeza. ¿En dónde te conseguimos en las redes sociales y dónde está tu música? En todas las plataformas, iTunes, Amazon MP3, también en mi página cibernética, www.lindamusic.us y se pueden comunicar conmigo a través de todas las redes sociales. Pueden hacer una búsqueda por Linda Hegwick. Linda, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos y bueno, me alegro y me gozo de verdad de tu sanidad. Que Dios te bendiga más y que pases un resto de Expolit feliz. Amén. Gracias, gracias por la oportunidad, por abrir su corazón y sus puertas. Claro que sí. Gracias, Linda. Gracias por estar con nosotros y ser parte de este gran cubrimiento en Expolit 2018. Gracias.